Hola y bienvenido al canal. Si estás buscando un espacio donde aprender de manera sencilla y práctica sobre distintos aspectos de Power BI, en este canal te ayudamos con ese propósito. Mi nombre es Haider Miranda y recientemente en un proyecto en el que estaba trabajando me solicitaron que a la hora de acceder al reporte de manera directa por defecto se pudiera ver el total de las ventas del mes actual o del mes en curso, con la opción que al momento de seleccionar un filtro ese valor se adaptara al periodo seleccionado pero que una vez que se quitara ese filtro nuevamente por defecto se pudiera ver el total de las ventas del mes actual o del mes en curso. Me pareció un ejercicio bastante interesante y hoy quiero compartir contigo cómo le di solución utilizando única y exclusivamente lenguaje DATS sin necesidad de utilizar marcadores o utilizar filtros manuales en el panel de filtros. Desde ya te extiendo la invitación a que si aún no lo has hecho te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este vídeo con otros suscriptores para que también puedan beneficiarse de esta información. Sin más preámbulos vamos a Power BI a ver cómo damos solución a este ejercicio. En pantalla tenemos un modelo sencillo pero que nos va a ayudar para poder realizar este ejercicio. Básicamente tenemos una tabla calendario que hemos creado utilizando una función. Esta tabla se actualiza siempre hasta el día actual en el caso de este vídeo hoy estamos a 19 de mayo del 2023 si vamos aquí a mi tabla calendario podemos ver que la última fecha es 19 de mayo del 2023 si yo actualizo el día de mañana 20 de mayo mi tabla calendario se va a actualizar a esa fecha. Si quieres saber cómo crear una tabla calendario calendario de manera sencilla y en menos de 5 minutos utilizando una función personalizada por acá te dejo el link al vídeo donde explicamos cómo lograr eso. Por otro lado tengo una tabla vacas donde está toda mi información de ventas. De esta tabla de ventas nos interesan dos columnas básicamente la columna fecha orden que es la columna que nos indica la fecha en que se realizó la compra. Y la columna total pagado que es la columna que tiene el import el valor de venta. estas dos tablas tabla calendario y mi tabla de talle de ventas de hecho están relacionadas a través de precisamente el campo fecha fecha de orden se relaciona con fecha de mi tabla calendario y tengo una tercera tabla que es una tabla de medidas que por buenas prácticas es una tabla que debemos tener para almacenar todas nuestras medidas entonces voy a empezar creando una medida básica una medida sencilla en este caso voy a crear una nueva medida que se va a llamar vamos a colocarlo de hecho simplemente ventas y que va a ser la suma de lo que está en la columna total pagado de mi tabla detalle ventas le damos enter y lo que voy a hacer ahora es de acá de tabla de talle ventas perdón de la tabla calendario le voy a traer el mes y a esta tabla le voy a agregar la nueva medida que acabo de crear la medida ventas y me cambió el elemento visual vamos a colocarlo como una tabla para poderlo ver bien y aquí tenemos entonces nuestros meses lo que se ha vendido en cada mes y el total ahora bien si yo me traigo esta tabla esta medida ventas de manera directa aquí al lienzo fíjense que me trae el total de las ventas trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y ocho vamos aquí a cambiarle en el formato que me muestre todas las unidades ahora bien el requerimiento que tenemos es que en esta etiqueta por defecto debería estar el total de las ventas del mes actual del mes en curso en este caso estamos en el mes de mayo entonces deberían ser estos 38 mil 753 ese es el valor que necesito que se muestre aquí por defecto pero también requiero que si tengo una segmentación de fechas cuando filtre por ese periodo de tiempo por el que escoja este valor se debe poder adaptar y mostrarme las ventas de ese periodo de tiempo ese es el requerimiento que tenemos entonces vamos a dejar esto por acá a un lado y lo que vamos a hacer es crear una nueva medida esta medida de ventas simplemente la cree para poder entender qué es lo que tenemos y hacia donde debemos ir vamos a crear una nueva medida y a esta medida yo le voy a colocar como nombre venta dinámica lo que voy a hacer acá es que voy a crear una variable para eso utilizo la palabra reservada bar le asignó un nombre vamos a colocarle aquí ventas simplemente en este caso le voy a dar igual y va a hacer lo mismo va a ser la suma de lo que tengo en la columna total pagado de mi tabla detalle ventas cuando utilizo una variable debo retornar la variable final le doy ventas y ahora tengo esta medida voy a traerme esta medida aquí donde dice venta dinámica y me da exactamente el mismo valor que tenemos aquí en ventas hasta el momento no hemos hecho nada diferente voy a ir aquí a las opciones de formato y en mostrar unidades que no me muestra ninguno para ver el número de manera completa hasta allí lo único que hemos hecho es replicar esta misma medida porque lo hago de esta manera porque quiero utilizar todo dentro de la misma medida básicamente esta medida ventas que cree es una medida que más adelante va a desaparecer ahora bien voy a ir nuevamente a venta dinámica y voy a agregar una segunda variable y en esa segunda variable es donde voy a hacer el cálculo de la venta del mes actual vamos a crear esta nueva variable voy a colocarle venta actual y va a ser igual en este caso vamos a utilizar la función calculate porque vamos a modificar el contexto de filtro de nuestra medida y vamos a realizar la suma de todo lo que está en la columna total pagado de la tabla detalle ventas y ahora es donde vamos a modificar el comportamiento de esta medida para ello nos vamos a apoyar en las columnas fecha de orden de la tabla de ventas de detalle de ventas y en la columna fecha básicamente les mencionaba anteriormente que mi columna calendario mi columna fecha de la tabla de calendario siempre está actualizada al día actual y a nosotros nos interesan las ventas en este caso del mes de mayo del año 2023 entonces lo que tenemos que hacer es filtrar todo lo que está en detalle ventas para que tome solamente las ventas de mayo del 2023 para eso entonces le vamos a decir que en este caso el mes y vamos a utilizar la función months que básicamente lo que hace es extraer el mes de una fecha entonces le vamos a decir que el mes de la fecha que está o de la fecha de orden en este caso va a ser igual al mes igualmente pero en este caso le vamos a decir que tome el valor máximo que hay en la columna fecha de la tabla calendario en este caso le estoy diciendo la fecha de orden el mes de fecha de orden debe ser igual al mes de la mayor fecha en este caso 19 de mayo que está en la tabla calendario en la columna fecha de la tabla calendario de esa manera ya estoy filtrando el mes pero no me basta solamente con el mes también tengo que filtrar en este caso el año entonces acá si falta un paréntesis agrego otra coma y le voy a decir que el año de mi fecha de orden para que me extraiga solo el año de la fecha de orden va a ser igual al año del valor máximo o de la fecha máxima que tengo en mi tabla en la columna fecha de mi tabla calendario de esta manera con esta fórmula con esta medida lo que le estoy diciendo con esta variable es que va a sumar todo el total pagado cuando el mes de la fecha de orden coincida con el mes de la fecha más alta de mi tabla calendario y el año de la fecha de orden coincida con el año de la fecha más alta de mi tabla calendario vamos a cambiar aquí no vamos a retornar en este caso simplemente para validar no vamos a retornar esta medida ventas sino que vamos a decirle que nos retorne la medida venta actual y le damos en y fíjense que ahora nuestra etiqueta ha cambiado y tenemos 38.753 que es el mismo valor que corresponde al mes de mayo entonces en este caso ya hemos cumplido con una parte del requerimiento y es que por defecto nos está trayendo el valor de esta venta de la venta del mes actual ahora que pasa si en este caso yo coloco un segmentador un filtro de fecha voy a colocar acá fecha y vamos a cambiar el tipo visual a una segmentación de datos y aquí ya lo tengo en este caso así como lo tenemos configurado ahora fíjense que yo voy a cambiar acá por ejemplo la fecha de inicio solamente la fecha de inicio si yo selecciono acá que yo quiero ver por ejemplo las ventas desde el 18 de enero por decir algo fíjense que mi medida no cambia mi medida sigue siendo exactamente la misma esta medida de acá que es las ventas totales si cambia pero esta medida que acabamos de configurar no cambia ¿por qué? porque está tomando el valor máximo la fecha máxima que tenemos en nuestra tabla calendario la única manera en que esta medida cambia es si yo acá en el filtro cambio el valor de mi fecha máxima si yo aquí reduzco le digo que no va desde el 19 sino desde el 15 de mayo ahora el valor si cambia pero sigue siendo en este caso hasta el 15 de mayo entonces hasta allí no hemos logrado cumplir con la segunda parte del requerimiento que es que al momento de filtrar esa medida se adapte al periodo seleccionado vamos a ver como logramos esto voy a borrar aquí esta selección de fechas y voy a regresar a la medida ventas dinámicas y aquí vamos a cambiar la forma en cómo va a retornar los valores para esto vamos a usar una función if y dentro del if vamos a utilizar otra función que es la función is filter esta función básicamente nos va a devolver un valor verdadero cuando haya un filtro aplicado de manera directa sobre una tabla o sobre una columna específica básicamente lo que va a validar es si esa tabla o esa columna que nosotros le estamos indicando está filtrada está filtrada retorna un valor verdadero si no está filtrada retorna un valor falso y en este caso nuestro filtro está basado en la tabla calendario es decir nos interesa saber si la tabla calendario está filtrada o no para ello entonces vamos a decirle que valide la tabla calendario la tabla completa entonces si la tabla calendario está filtrada si tiene un filtro aplicado vamos a decir que nos retorne la variable en este caso que nos retorne la variable ventas que es la variable que suma las ventas de manera normal y si no está filtrada entonces que nos muestre por defecto la venta actual de esta manera configuramos el comportamiento que medida va a mostrar en función de un escenario u otra le damos enter y vamos nuevamente a nuestro lienzo entonces miren que acá nuestra medida de venta dinámica sigue mostrándonos las ventas del mes actual pero si vengo acá a mi filtro de fechas y simplemente con seleccionar aquí el primero de enero que ya con eso va a cambiar el comportamiento de la tabla se va a aplicar un filtro sobre la tabla calendario la medida va a cambiar solamente voy a seleccionar primero de enero miren que al seleccionar primero de enero ahora tengo el total de las ventas si selecciono cualquier otro periodo fíjense que esta medida que es mi venta dinámica coincide con esta medida de ventas que es una medida normal entonces se está adaptando si borro los filtros realizados por defecto tengo la venta del mes actual si filtro bien sea a la derecha o a la izquierda se adapta al periodo que haya seleccionado y de esa manera podemos darle solución a este tipo de requerimientos y como pudimos ver de una manera muy sencilla y muy práctica pudimos dar solución a este requerimiento espero que en tu caso esta información te resulte útil y la puedas utilizar o integrar en aquellos reportes que requieran una solución similar a esta antes de que te vayas no te olvides darle me gusta a este video de esa manera me estarás apoyando enormemente y te reitero nuevamente la invitación si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que vamos a estar publicando y compartas esta información con otros suscriptores para de esta manera seguir creciendo en el uso de esta poderosísima herramienta por el momento es todo nos vemos en un próximo video no te pierdas no te pierdas ¡Gracias!